¡Fuerto, fuerte, fuerte, fuerte! ¡Fuerto, fuerte, fuerte! ¡Fuerto, fuerte, fuerte, fuerte! ¡Fuerto, fuerte, 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 fuerte! ¡Fuerto, fuerte, 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 fuerte! Buenas noches, están aquí. Se han venido a jugar hasta pronto, adiós. Acá hay un plástico que hacer, ¿vale? Son acá. A ver, a la vuelta, a ver. 10 cuadras. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a ver, 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 a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. es la vida, es la vida ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 Muy buenas noches a ustedes nos llamó Con alegría, con alegría, con alegría, con alegría. Con alegría, con alegría, con alegría, con alegría. Con alegría, con alegría, con alegría.